Hola que tal amigos, un placer enorme estar esta mañana con todos ustedes Muy buenos días, muy buenas tardes en diferentes partes del mundo en donde tú te encuentres Un saludo muy fraterno de quien les habla, Luis Berresueta, Colaber TV Internacional Hoy por hoy pues el beneficio muy grande para las personas con 25 centavos se trasladan de terminal a terminal Desde el terminal de Itumbe hasta el terminal de Carcelén, hasta ahí están esas unidades trabajando Qué importante este servicio para la sociedad ecuatoriana Y después estaremos dándole a conocer otro medio más de transporte a la área administrativa Como es el municipio de Quito, ellos son los dueños de estos buses Porque no tienen mucho cuisque, mucho money, con 25 centavos ustedes pueden llegar de lado a lado Qué bueno, pues seguimos haciendo esas tomas, este momento nos vamos a trasladar al terminal de Itumbe Vamos a ver cuántos minutos, qué tiempo se demora Hoy, este momento vamos a salir desde el consejo provincial al terminal Vamos a ver en qué tiempo lo hacemos porque este momento son a las 8 de la mañana Así es que, acompáñenme amigos Ya vamos a ingresar aquí hasta 25 centavos, como se decía en el reportaje Esto nos cuesta el pasaje hasta el terminal de Itumbe Este momento voy a ingresar y bueno, pues aquí vamos a ingresar Ok, bueno, aquí es con 25 centavos, como se puede divisar Aquí voy a poner mis 25 centavos, este es como si fuera en Estados Unidos un toque Y aquí empezamos a ingresar a la estación del consejo provincial y rumbo hasta Itumbe Hasta ahí vamos a ver cuando son a las 8 de la mañana Y vamos a realizar estas tomas hasta llegar al terminal de Itumbe A ver cuánto tiempo nos hacemos Bueno, este es el C4 que me voy a este momento a subir Este llega hasta el terminal de Itumbe Ya me encuentro al interior del metro, o sea, el metro o el trolebus, como tú lo quieras llamar Este vagón, este metro es de tres vagones, como se puede divisar Seguimos, seguimos, seguimos ya rumbo a la Plaza Grande de Estén Estamos este momento en la tradicional Plaza de Santo Domingo Como ustedes ven ahí, se encuentra la iglesia también igual La iglesia de Santo Domingo, una de las iglesias muy lindas que tiene el centro histórico de Quito Como ustedes ven, pasamos por pleno centro de la ciudad En el tiempo de antes, pues se construiría con barro y con bloque La mayoría con barro, y eso es lo que podríamos darles a conocer a ustedes Estamos pasando este momento por el río Machangra Por el tradicional río Machangra Al norte y sur de la ciudad En este lugar, pues, del puente del río Machangra Y aquí, como podemos divisar, estamos ingresando ya a la estación del recreo Lo decía una vez más La ventaja que esta estación, pues, tanto para el norte, para el sur Tú ingresas acá y con 25 centavos, como decía, esta estación viene en las partes del sur de la ciudad Lleguen hasta acá Pero, eh, este, este, esta unidad va directamente hasta el terminal terrestre de Quito Este es el C4 Cuando ustedes quieran coger esta unidad, va directamente hasta el terminal de Quito Bueno, ya llegamos este momento a la estación de Quito Nada más, nada más, nada menos que se ha hecho Una hora desde, cuando son a las 9 de la mañana Una hora de recorrido desde la, desde la parada del consejo provincial Eso es lo que se ha realizado, una hora de recorrido y, bueno, llegamos ya al terminal de Quito Estamos saliendo, 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 saliendo Así queda este momento ya la estación El interior del bus queda así Y, bueno, ya estamos este momento Ya en la estación, en el terminal terrestre de Quito Cuando son a las 9 de la mañana Hemos realizado una hora, una hora desde el consejo provincial Desde la parada del consejo provincial Y, bueno, ya estamos al interior de, de la parada, del, del terminal de Quito Bueno, estamos mirando el mapa del, del terminal de Quito Aquí miramos, miren Esta línea del medio que ven ustedes es de, justamente del trolley bus Terminal de Quito, ahí está, terminal de Quito Se va desde el medio de transporte hasta llegar en cárcelen Hasta ahí termina este medio de transporte como es el trolley bus, ahí está ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, un placer enorme estar con todos ustedes Mi nombre es Luis Berresueta de Collabori TV Un gusto estar esta mañana desde el parque del ejido El día de hoy vamos a hacer un recorrido del trolley bus C5 Desde aquí es la parada de este medio de transporte que vamos a llegar hasta Carcelen Así es que les invito a esta aventura más de, de tu amigo Luis Berresueta de Collabori TV Internacional Desde aquí vamos a hacer el día de hoy un recorrido para ver cuánto tiempo se demora en llegar hasta la estación de Carcelen Como saben, este bus recorre desde la estación de Carcelen hasta el terminal de Quitumbe Bueno pues les invito a esta aventura más de Luis Berresueta por Recuerda Collabori TV Internacional Hoy queremos dar a conocer este tramo de parada a parada Hola, hola Hola, hola, hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes en diferentes partes del Ecuador y del mundo Donde se encuentres, ecuatoriano y no ecuatoriano Bueno, aquí nos encontramos con la coqueta Bueno pues, un placer enorme volverte a ver a los tiempos Así es, te saluda Moniquita Arguello como la más reconocida, actrizmente, la vecina coqueta Un gusto, un placer de volverte a encontrar a los tiempos de verdad Como has estado, como has estado Y a toda esta gente linda, hermosa, ¿no? Qué chévere, qué chévere volverte a ver a los años más guapa, más hermosa, más linda Cuál es ese secreto para mantenerse así No sufrir, no enamorarse Y eso que está sentada, que fuera parada Por eso a Lindia Manuel le tienes voz Le tienes a través de que se olvida de poner el sombrero Se saca el sombrero para saludarte Les cuenta mi querido público, como ya lo sabe Y no sé si tú lo has hecho Este es como que nos abrimos un ratito ya Él comenzó a trabajar con su hija y yo comencé a trabajar con él ¿Qué te parece tú a esa situación? Sí, le veo muy bien Sabes que a la gente también le veo adecuado Como es que ahora le veía adecuado Claro Porque muchas veces viene hecho peor que todo Claro, qué bien, pero oye, le veo muy bien Y aparte de eso vamos a ver el tiempo de recorrido Porque me voy hasta Carcelén Y a ver qué tiempo realiza este medio de transporte para los ecuatorianos Mira, y qué chévere, con 25 centavos Tú te levantas, coges los 25 centavos, sales de tu casa Y coges este medio de transporte Hasta Labrador Y de ahí nuevamente te vas hasta Carcelén Y de Carcelén tienes que pagar el pasaje, ¿no? Claro, de Carcelén para venir, pero de todas maneras O sea, de todas maneras te pongo a venir Pero de todas maneras, imagínate Con 25 centavos, bueno, es buenísimo Yo creo que el pasaje más barato de Latinoamérica Sí, vamos a hacer saluditos Un día que Dios me los bendiga Muchos éxitos a toda esta gente hermosa, linda Y en algún momento estaremos trabajando con mi amiguito Besos y abrazos de Moniquita Argolla Qué chévere, miren, esos besos Se tiene que sacar la mascarilla Y yo también para darnos un beso riquísimo Besos, besos, besos Yo también, un poquito, yo también la mascarilla, miren Ay, qué rico Ok, qué bueno, qué bueno Entonces, dos personas que trabajan en los medios Encontrarse a los tiempos es sensacional, ¿cierto? Estas amistades no hay que perder Así es, amigos y amigas No dejen de mirar las plataformas de Colabertv Internacional Y de Colabertv Mundo Que estaremos subiendo semana a semana Diferentes reportajes de la ciudad Sí, estaremos trabajando Claro que sí, ¿qué te parece? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Ok, gracias Compromiso hecho Choca la mano Exacto Ecuador del alma Ok, seguimos Seguimos Nos encontramos justamente aquí A mis espaldas En donde entrará a funcionar el metro de Quito Y por aquí son las gradas subterráneas Desde Labrador Desde aquí será la estación Desde el norte de la ciudad Que empiece a funcionar Hasta justamente el sur de la ciudad Como es el terminal Quito Hasta ahí estará funcionando Este medio de transporte que es subterráneo Esperamos con ansias Esperamos con ansias que llegue la hora De estar nuevamente Utilizar ese servicio Ya que ese servicio es ecológico Y además por dentro de la tierra En donde es subterráneo Pues un medio de transporte Que vamos a ver Si Dios lo permite Pues será sensacional Para todos los ecuatorianos Y no ecuatorianos Para muchas personas Que van a utilizar ese medio de transporte Bueno, este momento Seguimos haciendo cola Para ir hasta la Hasta el terminal de Carcelén En este momento Vamos a abordar el vehículo Como es el alimentador Hasta Carcelén Y bueno, aquí estamos Con las personas Haciendo colita Ok, y aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Al interior del bus Y bueno Ya nos subimos Y ya estamos En el interior del bus En este momento Bueno, cuando son A las 8 y 40 de la mañana Estamos en este momento Rumbo al terminal de Carcelén Estamos al interior Del bus alimentador En esta área Que viene desde El Labrador Desde aquí vamos a ver El tiempo que vamos a realizar Hasta llegar en Carcelén Vamos a ver Que bueno 8 y 40 Como decía una vez más Desde que es desde la estación Del Labrador Hasta Rumbo Hasta Carcelén Cuando son a las 8 y 50 de la mañana Acabamos de arribar Desde El Labrador En el alimentador Que viene desde allá Y bueno Acabamos de bajar Que mañana para fría Amigos y amigas De nuestras páginas De nuestras plataformas Como es Ecolabertv Internacional Y Ecolabertv Mundo Un placer enorme De darles a conocer Al Ecuador Y al mundo entero Desde la estación De Carcelén En donde el día de hoy Hemos estado haciendo Un recorrido Desde el sector Del Ejido Y ahí Saliendo como Más o menos A las 8 de la mañana Y aquí estamos llegando 10 minutos Antes de las 9 Bueno Póngale 9 de la mañana Una hora de recorrido Desde el Ejido Hasta llegar acá Obviamente Con El primer Tramo Ha sido Desde el Ejido Hasta llegar Al Labrador Y del Labrador Acá Como decía Una vez más Pues se ha Se ha realizado Solamente 10 minutos Haremos cuenta Total Desde aquí Hasta el Ejido Es Una hora Una hora De recorrido Bueno Pues para mí Que está muy bien Porque es Un medio de transporte Pues Público En donde Los ecuatorianos Quiteños Y no quiteños De diferentes partes Del Ecuador Y del mundo Que toman Este Autobús Alimentador Hasta Llegar a Hasta llegar A su destino Final Pues Le veo Con buenos ojos Despedirme Y le estaré dando a conocer De tres ejes Viales Hoy Recorrí Lo que es La ecuavía Y también Una parte De El trolleybus Y bueno Pues le estaré dando a conocer Como decía Unas parquecitas De cada De cada bus De los tres ejes Viales Que tiene más Grandes De aquí La ciudad Entre ellas El metrobús Como también El ecuavía Y el trolleybus Así es que Estaré Uno por uno Dándoles a conocer A todos ustedes Muchísimas gracias Y será Hasta otro video más Hasta otro reportaje más Quien les habló Luis Beresueta Nos vemos Hasta otra oportunidad